Muy buenas noches, bienvenidos a Tele 13. 70 casas han sido destruidas por los incendios forestales a lo largo del país. Las regiones más críticas durante esta jornada han sido O'Higgins y Valparaíso. Varias alertas rojas han sido activadas y se espera que una ola de calor siga afectando a la zona central hasta mañana. Se la puede cagar, se la puede cagar. Ya pescó una casa y pasó el camino. El fuego en Limache destruyó cerca de 60 casas, familias que lo perdieron todo. Los vecinos del sector Los Maitenes tuvieron que escapar de las llamas, aunque varios quisieron quedarse para intentar ayudar a controlar el incendio que había destruido sus hogares. ¿Cómo están? Mira, mira, mira cómo consume, mira. La llama allá, mira, mira, mira. El movimiento todavía más. Cuando yo me di cuenta, le dije arranquen, arranquen, que el juego viene ahí. Sí, acá estamos acá, los puros tubos de gas y tuvimos que arrancar, abrirle la puerta para que los perros salieran. Puta, el segundo se quemó todo. Hay varias casas quemadas, muchas del sector, varias. Varias casas que perdieron casi todo, casi, porque fue demasiado fuerte el fuego. La comuna de Limache se encuentra en alerta roja y cerca de 10 hectáreas han sido arrasadas por el incendio forestal. En el lugar trabajan bomberos, equipos de emergencia de la municipalidad, carabineros y la CONAF, que derivó dos aviones para combatir la emergencia. Hoy día nos estamos lamentando pérdidas de vidas humanas que pudo haber sido, gracias a una evacuación pertinente, en su momento eficaz, eficiente. La alerta roja en la región de Valparaíso también se extendió durante la jornada a las comunas de Puchuncabí, Villa Alemana, Los Nogales, Casa Blanca y Viña del Mar. Las condiciones climáticas han sido adversas para combatir el fuego. A altas temperaturas, tanto en los valles como en Precordillera, además en el borde costero tenemos vientos moderados a intensos, esperamos ráfagas de al menos 60 kilómetros por hora, temperaturas en torno a los 34 grados hacia el interior, y por lo tanto tenemos condiciones propicias para la propagación de incendios forestales. Seguimos recién el pino, la casa que está construyendo ahí está en la quemada. Otra de las zonas más críticas es la comuna de Navidad en la región de O'Higgins, en especial el sector La Polcura. Aquí el incendio comenzó a eso de las 8 de la noche del miércoles. Ya a las 10 varias casas habían sido consumidas. Se me quemó toda, quedé sin nada. ¿Cómo fue la situación? O sea, a mí me sacaron anoche y yo no supe cómo fue la cosa, pero estaban los niños y se que explotó fuerte. La casa de mi suegro está en el suelo, la mía de milagro, porque Dios es grande, está en pie, pero el cerco, los árboles, está todo quemado. 280 personas fueron evacuadas en el sector 5, viviendas fueron destruidas por las llamas y las familias quedaron sin hogar. 300 hectáreas consumidas. La imagen aérea de la zona da cuenta de los múltiples focos activos simultáneamente. En este caso se están investigando las causas y no se descarta la participación de terceros. La fiscalía dio orden de investigar, esta orden la tiene la PDI, y están investigando las posibles causas. Una de las teorías siempre hay tema eléctrico, por lo que ocurrió en años anteriores, uno puede ver aquí algunos cables, pero no se descartan también participación de terceros. En la región metropolitana hubo pequeños focos de incendio que lograron ser controlados. En horas de la tarde el cerro Manquehue volvió a encenderse y las llamas llegaron muy cerca de las viviendas. Particularmente el incendio del cerro Manquehue, que ustedes han visto, ustedes mismos lo han reportado, que ha sido este último tiempo dos, tres veces ya en el mismo lugar, hay una investigación porque existe la probabilidad, de acuerdo a los informes que tenemos, que haya una acción directa del ser humano para generar el incendio. Y aunque el fuego fue controlado a través de un comunicado, la empresa dueña del terreno aseguró que ya presentaron una querella contra quienes resulten responsables de los incendios. Vámonos ya de la escuela a casa hermanos, salgamos de aquí. Fue difícil resignarse para los vecinos de Estadillo, ubicada en la comuna de Colina, con manguera en mano defendieron sus hogares del fuego, hasta que ya fue imposible. Arriba, lo más arriba. Cuatro casas fueron consumidas por las llamas que se propagaron rápidamente. Aparentemente este sinetro habría partido producto de un fuego en un árbol, pastizales, producto de la alta temperatura que hay renante en el lugar. Esto se habría propagado rápidamente producto del viento y habría afectado las casas de habitaciones que estaban colindantes a este predio. En horas de la tarde, a lo largo del país, había 60 focos de incendio. Miles de brigadistas y personal especializado ha estado trabajando en controlarlos. A nivel nacional estamos hablando del orden de 2.800 brigadistas. Tenemos 40 aeronaves, 222 brigadas, que están trabajando en forma de desplegar más los recursos que tienen las empresas forestales, principalmente desde la región de O'Higgins al sur. Y más bomberos. Estamos hablando también de efectivos de carabineros, del ejército. Entonces tenemos un contingente importante desplegado en territorio. Se espera que hasta el viernes 4 de enero se extienda una ola de calor entre la región de Coquimbo y Metropolitana. Los termómetros podrían llegar hasta los 36 grados Celsius en la precordillera, condiciones que dificultan el control de las llamas, que hasta esta tarde tenían a más de seis comunas en alerta roja.